Mi amor me mandó una carta y como yo no sé leer Para que me la leyera llame al compadre Miguel Apenas abrió la carta ahí mismo dijo Miguel Compadre deme unos dobles para poderla leer Esto es muy duro compadre lo que le voy a decir Mejor pida la botella pa' que pueda resistir Esta carta está muy triste compadrito pida más Pues lo que voy a decirle fresco yo no soy capaz Léamela pues compadre estoy ansioso por saber Si quieres saber que dice tráigame más que beber Yo quiero saber compadre lo que dice ese papel Pídame una fresa de pollo y cigarrillos también Pida todo lo que quiera pero lea por favor Para contarle compadre no voy a tener valor Para que lea compadre voy a pedir más licor Estoy que lloro compadre traiga entero el garrabón Dígame la botellita guaco pa' poderme poner en forma Me voy a pedir también cigarrillito Y una fresca de pollo también No es de por demás Mi compadre ya borracho hombre de tanto tomar Volve a mirar esa carta y ahí mismo empezó a llorar ¿Cómo es posible compadre que a usted le pase eso? Pida otro garrabóncito y présteme unos cien mil pesos Léamela pues compadre estoy ansioso por saber Si quieres saber que dice tráigame más que beber Yo quiero saber compadre lo que dice ese papel Pídame una fresa de pollo y cigarrillos también Pida todo lo que quiera pero lea por favor Para contarle compadre no voy a tener valor Para que lea compadre voy a pedir más licor Estoy que lloro compadre traiga entero el garrabón Ya se lo voy a decir y tenga valor amigo Sé que esto le va a doler Usted va a llorar conmigo Esto es muy duro compadre así me dijo Miguel Somos dos analfabetas yo tampoco sé leer Me tumbó Miguel